Yo soy una naranja. La naranja se puede tomar en zumo y se puede comer también en gajos. La naranja de mesa, que es muy rica. La naranja es la fruta por excelencia en casos de resfriados, por su alto contenido en vitamina C. Se consume de forma natural o en zumos contra el resfriado. Por su alto contenido en vitamina C, es uno de los mejores antioxidantes. La vitamina C ayuda también a quemar grasas. Es el zumo por excelencia de los desayunos. No olvide desayunar y tomar frecuentemente un vaso de zumo de naranja. Las frutas cítricas es aconsejable tomar por las mañanas. El zumo de naranja, si se toman ayunas, elimina sustancias tóxicas y nos previene contra muchas enfermedades. Los niños tienen que tomar un zumo de naranja al día y de postre también comer una naranja en la época de temporada en gajos, que está muy buena y muy rica.